¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Sí, Rubén, uno puede dar opiniones y por supuesto que son de forma particular, ¿no? No en representación de nada, pero bueno, es lo que charla a diario con la gente acá y con algunos amigos que están viviendo en otros lugares de la provincia. La provincia, bueno, es repetido, pero es un país prácticamente y tiene diferentes zonas y diferentes idiosicracias. O sea, no es lo mismo analizar el tema del virus desde Arenales a lo mejor que hacerlo desde un lugar en el conurbano, ¿no? Si hablamos de la cuarentena, se cumple de diferentes maneras o es más efectiva en un lado y menos efectiva en otro. También los temas sociales y económicos. Yo considero que las semanas que pasaron había una prioridad en la crisis sanitaria, digamos. En el tope de las conversaciones estaba la crisis sanitaria. En estas semanas que estamos viviendo ahora empardando un poco con respecto a la crisis económica y probablemente en el futuro la crisis económica sobrepase por encima de la crisis sanitaria. Ojalá que sea así, porque eso va a significar que no tenemos tantos casos de contagios, ¿no? Pero bueno, si se llegan a cruzar la crisis sanitaria con la crisis económica, vamos a estar en problemas. Algunos no y otros sí, o algunos con menos intensidad del problema y otros con mucho más intensidad del problema. Haciendo diferencias entre lo que es el interior de la provincia y lo que es el conurbano o también lugares como Gran Rosario, Gran Córdoba o la misma ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, las medidas que llegaron inmediatamente del gobierno tuvieron su impacto desde lo positivo, a lo mejor desde el punto de vista sanitario, pero hay una realidad que económicamente es muy difícil, ¿no? Y hay una franja también del sector de la vida económica como, bueno, monotributistas, por ejemplo, CID, algunas pymes y demás que, salvo estos créditos que se anunciaron últimamente, habían quedado como al margen, ¿no?, de algún beneficio que podrían necesitar en esta circunstancia, ¿no? Sí, 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 exactamente. Hay empresas que venían ya un poco complicadas y ahora esto les da un golpe y, bueno, el Estado sale en resguardo de esas empresas, esperemos que esos créditos puedan llegar. Sabemos que ANSES empieza a pagar hoy el EFI, en Arenales no es poco porque son 18 millones de pesos que entran al municipio, creo que son algo así como 1.800 beneficiarios entre los 5 pueblos y son de 10.000 pesos, eso creo que es una ayuda económica. Sabemos que el Gobierno Nacional está, de alguna manera, emitiendo para poder ayudar desde lo social a todas estas personas, pero también hay una franja con la que nosotros más interactuamos, que es aquella que no es beneficiaria de planes o que no es jubilado, que es ese pyme o ese pequeño obrero o el que está prácticamente definitivamente en el mercado laboral en negro, ¿no? Que sus patrones pueden o pudieron aguantar algunos días y ya hoy al no poder salir y no tener ese, el cobro diario o quincenal o semanal, que sabemos que hay un montón, es ese que en el Estado todavía no ha dado una solución. Creo que es el que más sufre. Ya lo venía, que es básicamente la clase media, Rubén. Ya lo venía padeciendo al problema económico y ahora con esta crisis sanitaria que atrae una crisis económica atrás o que agrava la crisis económica, es el que más está sufriendo. Así que hay que seguir pensando en poder resolver los temas a esa gente. Yo creo que todos los actores de la política tienen que estar comprometidos. Es impensable que las instituciones políticas funcionen, arrancando desde el Consejo Liberante para arriba hasta el Congreso de la Nación. Tiene que buscarle la manera de estar activos, no sé si será de forma virtual o presencial para cuidarse, pero tiene que haber institucionalidad que creo que hoy no la está viendo, Rubén. Seguramente. Bueno, y por la percepción que tenés y los contactos que seguramente con altos funcionarios a nivel nacional y provincial has tenido, ¿hasta cuándo se supone que esta situación se puede sostener desde el punto de vista económico? Desde los sanitarios sabemos que es necesario, pero desde el punto de vista económico, ¿hasta cuándo por ahí, digamos, el país o el bolsillo de la gente podrá aguantar? Mira, Rubén, hoy la economía está quebrada, hoy hay un problema enorme, yo no sé el gobierno cómo va a ser, nosotros, digamos, no estamos participando, sabemos algunas reuniones de anteayer del gobierno en donde se analizaron un montón de cuestiones, pero claro, también está el tema de que la flexibilización va a ser circular más a la gente y eso va en contra de los recaudos que hay que tener de forma sanitaria, ¿no? Claro. Pero estamos en un problema, yo no quiero ser alarmante, creo que estamos en un problema que va a llevar meses y en donde, como decía Ana Laura, todos vamos a tener que ser solidarios, pero repito que los actores de las instituciones políticas tienen que estar más que nada codo a codo con la gente y estar trabajando en eso. Considero que el Congreso tiene que abrirse, las legislaturas también, el Consejo del Liberante, ni hablar. Y además todo aquel que tiene un cargo, que ostenta un cargo, ¿no? Que tiene que ponerse al frente de la lucha y generar ideas para ver cómo se sale. La generación de ideas va a ser lo básico y lo importante, para eso hay que estar pensando y trabajando y escuchando a la gente sobre todo. Claro. Bueno, ¿y qué gestos considerás que hoy por hoy debe dar el arco político? Si bien hubo anuncios, por ejemplo, de reducción de sueldos y demás, ¿esto es realmente algo concreto desde lo positivo o puede llegar a interpretarse como una medida, digamos, de carácter populista o demagógica? Sí, claro. Bueno, esos son los temas. Hay que ver bien cuál es el impacto económico de bajar los sueldos, no sé, no sé, en el Congreso. Como si te dijera que si bajara los sueldos en el Consejo del Liberante de Adrián Lez vas a resolver la cuestión económica distinto, no es ese. Creo que no pasa por ahí y por ahí se va a interpretar como demagógico, que de hecho ya algún título hay. Claro. Yo creo que cada uno, en su forma personal, cada uno tendrá que ver también cómo es su situación económica, ¿no? Pero cada uno que pueda poder aportar y que pueda, no sé, una vez que nos toca poder retribuir ese dinero que se cobra del delario público por tener un cargo político, legislativo, ejecutivo o también judicial, también los judiciales, que lo puedan aportar. Cada uno sabe cómo lo puede aportar, cada uno sabe cómo lo puede gastar, cada uno sabe cómo lo puede ayudar. Creo que es un poco lo que Ana Laura planteó y es lo que está haciendo. Hoy los senadores están sin acuerdo, yo le ayudo en la parte administrativa, pero sí están poniendo su salario y ese salario se vuelca a la gente de la manera que creemos que es más conveniente. Creo que ese tipo de acciones es la que todo el mundo tiene que hacer, ¿no? A su manera y a su pensamiento. Y el que no, también está en su derecho de no hacerlo, pero me parece que la situación lo amerita. Bueno, es por eso que han llegado, ¿no? Con una ayuda, ¿no? Un alivio, de alguna manera, con el aporte de alimentos y algunas donaciones que seguramente son importantes para entidades que están trabajando estrechamente en torno a esta situación, ¿no? Y claro, que es un poco el reclamo de la gente. Ya te digo, yo creo que ahora lo del ESPI va a aliviar. La gente va a cobrar los 10.000 pesos y en Arenales son muchos, o sea, está bueno. Eso va a aliviar un poco la presión social, pero no quiero dejar de pensar en aquellos que no cobran el ESPI y aquellos que no están en una situación económica holgada. Digamos, repito, los obreros, la gente que tiene un oficio, los empleados, no sé, de albañil, los que sabemos que están en negro, porque las cosas hay que hablarlas como son, ¿no? Claro, claro. El 40% de la economía es en negro y acá hay mucha gente que trabaja de esa manera y que no es beneficiario ni del plan, ni del plan, ni la ESPI, ni... O sea, la ayuda del gobierno no le llega directamente y la empresa en la que trabaja quizá en esa pequeña pyme o con su patrón no está tampoco en condiciones de... Si no está trabajando, no hay forma de que pueda paliar eso. Así que hay que pensar y buscar la vuelta para llegar a esas personas y tratar de que pasen estos meses que van a ser duros. Claro, indudablemente, ¿no? Bueno, y como decía Ana Laura, desde lo que tiene que ver, por ejemplo, con la estructura política de Emilio Monzó a nivel nacional, ¿cómo ustedes pretenden a lo mejor llegar, no sé, a los ámbitos legislativos con alguna idea, con algún proyecto, con alguna iniciativa que se pueda plasmar y de alguna manera ir solucionando o paliando esta situación? Mirá, este grupo tiene representantes en el Congreso y tiene representantes, bueno, como en el caso de Ana Laura, en la legislatura, y tiene representantes en los consejos deliberantes de las ocho secciones electorales de la provincia, y también hay gente que tiene cargos que no son de la provincia de Buenos Aires, que están dentro del grupo. Lo que está haciendo este grupo es nutrirse, estamos haciendo unas reuniones a través de Zoom, en donde estamos invitando a gente que nos hable de diferentes temas, por ejemplo, o para Arte 1, el martes que viene tenemos uno con Reme Lericop, que pudimos conectarlo, él está en Bélgica, en Bruselas, pero bueno, nos va a dar la charla y nos va a dar un panorama desde el punto de vista de la economía, ¿no? También hoy a la tarde tenemos un Zoom con Bertoldi, que es un médico que creo que fue director del Posadas, y nos va a dar un panorama desde el punto de vista sanitario. Lo que hace el grupo es nutrirse de esa información, de los que saben, porque, digamos, de los que saben, de los que son especialistas o expertos en materia de salud, en materia económica, para poder generar proyectos para que los representantes que tenemos en las diferentes cámaras puedan volcarlo en el momento de que éstas vuelvan a funcionar. Ahí, en la última charla, se habló de la construcción de un consejo económico, eso lo está proponiendo Martín Lustó, por el que estamos también en contacto, y bueno, pero una cosa es, yo no puedo anunciar nada, lo que hay que hacer, como te digo, es nutrirse bien, analizar bien la situación con los expertos, y de ahí generar la idea. Creo que es de donde podemos aportar y muchísimo. Bueno, la última, Matías, agradeciéndote estos minutitos. ¿Tenés la percepción de que nadie habla de política, nadie en este sentido, ante esta circunstancia, digamos, está pensando su propio interés político, y que, bueno, hay una apertura amplia de todo el arco político, ya sea a nivel oficialista, a nivel oposición, y de distintos sectores, como para contribuir, de alguna manera, en forma conjunta, a solucionar todo esto? Sí, mirá, para hacerlo de una manera corta, el que hace política pierde, Rubén, en este momento. Es lo que pienso. Yo creo que, como te digo, así clarito, el que hace política pierde. Hoy creo que hay que ser solidario, como decía Ana Laura, estar codo a codo, más allá de las diferencias, por supuesto, y que uno no va a claudicar en sus pensamientos, o en sus ideologías, pero hay que estar junto al otro, y tratando de apoyar a la sociedad. Por eso, repito, que creo que más que hacer política hay que tener el compromiso de estar al frente, de salir, y bueno, de que por un momento dejar diferencias de lado, y caminar juntos hacia ideas que sean renovadoras, ideas que ayuden en esto que nadie sabe bien de qué se trata. Porque, bueno, uno lo ve en el mundo, y también lo ve acá en Argentina, en los niveles más altos, que hay una improvisación constante, porque no hay un estudio hecho sobre esto. Esto apareció, y agarró a todo el mundo de sorpresa, y bueno, y todo el mundo tiene que ir ahí pedaleándola todos los días. Así que, te repito la frase del principio, el que hace política pierde, creo que hay que estar todos juntos, convocándose continuamente, cuando alguien tiene una idea, o se le ocurre que algo pueda ayudar.